¡Buenos días, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera! ¡Bienvenido! ¡A este lo conoce! ¡Buenos días, Martín! ¡Buen días, Julián! ¡Buenos días, Martín! Compañeros, feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. Qué lindo escuchar a Cristina aclarar cómo es la situación, ¿no? Porque pareciera que no alcanza escucharlo a Macri decir que el sueldo es un costo para las empresas que debe reducirse a lo mínimo posible y todas las cosas. Pareciera que no alcanza, ¿no? Y hay que fortalecer esto. Hay que fortalecer la comprensión de esto y transmitirlo. Transmitirlo y dialogarlo. Dialogarlo permanentemente porque lo que se va a definir, lo que se está definiendo, en definitiva, es algo muy importante que tiene con nuestro futuro. como en mi referencia, ¿no? Que a veces uno la hace. Como pude en el artículo que me publicaron, como siempre agradezco, el artículo de las mentiras de la inflación que me publicaron en la nacionalipopular.com, digo, hay mucho por hacer, y eso es algo bueno, que haya mucho por hacer. Si no hubiera mucho por hacer, deberíamos aceptar la realidad tal cual es y quedarnos con eso. Pero, por suerte, hay mucho por hacer. Y tenemos con qué. Bueno, un poco el análisis que es interesante para este momento, porque muchos de ellos están elogiando, por ejemplo, esto lo dijimos muchas veces, lo hemos conversado muchas veces, elogiando periodos de ausencia de inflación, o hasta incluso inflación negativa, ¿no? Como digo, Bolsonaro, parece, diciendo con mi gobierno, es una inflación negativa. Ahora, inflación negativa o deflación, ¿por qué es? Inflación negativa o deflación, es decir, que los precios bajen, es porque las empresas no pueden vender. Y si las empresas no pueden vender, ¿es porque hay pobreza? Porque la gente no tiene un mango. Y, de hecho, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas destinada al cuidado del hambre y la agricultura en el mundo, es decir, que en Brasil hay 33 millones de personas con inseguridad alimentaria severa. Es el 15% de la población. Esto supera cánones previos, incluso, del propio Estado brasilero y también lo pone dentro de países con riesgo en el mundo. Entonces, esa es la causa por la cual los precios bajan. ¿Se acuerdan en la Argentina? Imagina, cuando en la convertibilidad hubo cero inflación y después deflación, año 2000, año 2001, ¿por qué había deflación? Porque los comercios no podían vender. Entonces liquidaban todo, bajando los precios, de sólo para cerrar. Porque el costo de cerrar era menor que el costo de seguir. La pérdida por cerrar era menor que la pérdida por seguir. Eso es lo que pasó en la Argentina. ¿En qué hora decide nuevo la época para que la gente se entere bien? La época de la convertibilidad duró desde el 91 hasta el 2001. Arrancó con un desempleo del 6% y terminó con un desempleo del 27%. Terminó con una pobreza del 55% y además aumentó la deuda externa desde 60.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. Eso es Menemismo y Delarruimo. ¿Es Menemismo y Delarruimo o Menemismo solo? No, fueron los gobiernos de Menem continuado con Delarruimo. Delarruimo arranca el gobierno en el año 99, que duró dos años. Va, un poquito más, ¿no? 99-2001. Bueno, arranca fin del 99, bueno. Que termina, digamos, con la explosión del 2001. Pero esos años, 99-2000-2001, Argentina tuvo deflación. Pero la deflación no fue saludable. Por el contrario, ¿no? Porque acá, este es un análisis que me parece muy interesante. Por el contrario, cuando se tienen inflaciones, tasas de inflación suaves, podríamos decirlo, esperables, controlables, predecibles, entonces el comportamiento de todas las variables económicas no son sacudones que impactan sobre los formadores de precios, sobre los especuladores y también sobre quienes reaccionan con precaución, ¿no? Frente a los temores causados por saltos de precios y por una velocidad de incremento de precios que no se puede controlar. Cuando momentos de inflación controlable, predecible, el ejemplo es el gobierno de Cristina Fernández desde el 2008 hasta el 2015, con una inflación promedio de más o menos cercana al 25%, pero en todos los años de gobierno de Cristina Fernández, los salarios y la jubilación subieron por encima de la inflación. E incluso, hay otro dato más, porque subieron por encima de la inversión y también subieron por encima de la devaluación. Es decir, el precio del dólar subía, lo digo redondeado para que más o menos se entienda, ¿no? Supóngase, el precio del dólar subía más o menos un 15% por año. La inflación era más o menos el 25% por año. Los salarios y las jubilaciones subían más o menos un 30% por año. Entonces, cuando uno va sumando la evolución del año, más la evolución de otro año, más la evolución del año siguiente, si todos los años jubilaciones y salarios le ganan a la inflación, se va recuperando el poder adquisitivo. Y si le ganan a la subida acción del dólar, van subiendo en dólares. Por eso, hacia el 2015, nosotros pudimos decir que teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, medidas en términos de poder de compra, de poder adquisitivo, y también medidas en dólares. ¿Cuánto eran las jubilaciones? Mínimas. La mínima jubilación en el 2015 estaba cerca de los 500 dólares. ¿Cuánto fue la jubilación durante la convertibilidad? Congelada en 100 dólares. Entonces, digo, esto para desmitificar un poco aquellos, aquella pequeña parte de la población que por ahí desconoce, como vos preguntabas, Martín, me decías, ¿de sí cuándo fue? ¿de sí cuándo fue? Claro, mucha gente por ahí no conoce, o sea, la convertibilidad fue hace, digamos, ya hace más de 20 años, ¿no? Entonces, incluso hay generaciones que no la han vivido y piensan, hubo ese, la ausencia de inflación capaz que buena. Bueno, no, porque aparte perteneció a un modelo económico de aparte. No nos olvidemos que Macri, Bullrich, Milley y Larreta lo dicen permanentemente, que van, que abrirían la economía, es decir, liberaría totalmente el comercio exterior, permitiendo ingresar productos, este, productos provenientes de otras industrias que destruyen nuestra industria generadora de empleo y además, liberar las exportaciones, mandato de, de dura y repetido por, por el menemismo, como vos decís Martín, menemismo más del arruismo, ¿no? Menemismo y por, eh, el macrismo, quitar, eh, también las retenciones, eso desfinancia el Estado y entonces, ya no hay más plata para pagar jubilaciones, para, eh, pagar subsidios y para hacer inversión social, que es lo que genera eh, actividad. Bueno, eh, en, en este asunto, digamos, de la inflación, claro, pareciera como que, eh, Julián Denaro está diciendo, eh, pero la inflación es buena. Bueno, lo que dije es, cuando la inflación es suave, predecible, esperable, no lo que se llama elevada inflación, que no es hiperinflación, hiperinflación fue otra cosa. Pero lo que tenemos ahora, que es una elevada inflación, cercana al 100%, es muy diferente, adquiere características completamente diferentes a lo que es, inflación, como dije, este, poniendo un título que no, que, que, que no es académico, ¿no? Esa inflación suave que yo dije durante el gobierno de Cristina. Esta inflación elevada adquiere características completamente diferentes, porque la velocidad de crecimiento de los precios genera, eh, una, una locura, eh, podríamos decir, una locura, este, sistemática, detrás de la cual corren la evolución de los salarios y las jubilaciones, produciendo un deterioro de los salarios y las jubilaciones. Ahora, lo que está claro, y esto lo, lo dice Cristina Fernández, lo dijo Carlos Heller en un artículo que también publicaron, publicaron en nacionalipopular.com, eh, lo, lo decimos siempre, eh, la, la elevada inflación también tiene ganadores, que son los grandes generadores de inflación. Los ganadores de la inflación, generadores de la inflación son los que, como decíamos, si un precio sube de mil a mil quinientos y los sectores que obtienen ganancias pasan de ganar trescientos a ganar seiscientos, instantáneamente aumentaron su margen de participación del treinta por ciento al cuarenta por ciento. Pero entonces, ¿qué pasó? El conjunto del pueblo, o sea, el resto de la cadena de producción, distribución y comercialización, el resto de quienes trabajaron en la cadena de formación de valor, y el conjunto del pueblo perdió participación. Las corporaciones formadoras de precios aumentaron su ganancia al treinta por ciento, su ganancia al cuarenta por ciento, entonces queda para, queda para distribuir eh, menos, antes era el setenta por ciento y baja al sesenta por ciento. Ahora, esto es, eh, urgente, urgente resolverlo, por eso decía, hay mucho por hacer, pero, eh, también, eh, también hay, eh, algunos dos favorables, quiero, este, destacar esto, que también lo, lo incluí, eh, sobre el final del artículo, este, que me publicaron este fin de semana, que, dicen, nadie, nadie, este, va a comprar máquinas para tenerlas paradas. Si hay inversión en maquinarias y equipos, es porque hay actividad. Y, por ejemplo, Wilpur, acaba de inaugurar, eh, este mes, una planta, la planta, como dicen ellos, la más moderna del mundo, para la producción de lavarropas, que van a producir, dicen, trescientos mil unidades por año, de los cuales, cien mil va a ser para el sumo interno, y doscientos mil para la exportación. Y lo mismo, lo mismo ocurre con muchos, muchos sectores, por ejemplo, el textil, la textil paquetá, que había cerrado, justamente la vorágine importadora, eh, con la apertura de las importaciones, la licencia del comercio exterior, había cerrado en el dos mil diecisiete con Macri, con la avalancha importado, por la avalancha importadora, reabrió ahora, en, eh, con el gobierno de Alberto Fernández, reabrió hace un, hace ya más de un año, en mayo del dos mil veintiuno, con el nombre bicontinental. Pero esto da muestras, hay un crecimiento en la actividad generadora de empleo. El problema, claro, que es urgente, es que, como, además, está concentrado a manos de las corporaciones, que, por cierto, se dedican a la exportación de alimentos, ahí tenemos un doble problema, y esto me parece importante para, para, este, para dejarlo bien en claro. Porque además, de ser los ganadores de la inflación, y lo han dicho expresamente, y es, es una cosa de locos, poder aceptar que vayan, justamente, ¿te acuerdan que hace, algunas semanas, yo conté cuando en la sociedad, en la, en la rural, habían dicho, nosotros preferimos que los argentinos coman menos carne, para tener más para exportar. O sea, es una cosa de locos, es una cosa de locos que lo podemos, que lo podemos aceptar. Porque justamente, las corporaciones que operan en nuestro país, que tienen como objetivo vender, nuestros alimentos, materias primas, minerales, aquí al exterior, prefieren, que las que los argentinos, no tengamos plata para comprar, para ellos tener más portar. Creo que ahí, eh, está uno de los ejes más importantes, de la actividad económica, este, hacia, hacia el futuro, y, eh, como siempre decimos, nunca hay que olvidar, eh, cómo, cómo lo resolvió esto Perón, cuando puso, en el Instituto Argentino, de, de promoción del intercambio, nacionalizó el comercio exterior, y ese dinero lo usábamos nosotros, los argentinos, para financiar inversión, para el desarrollo. Y lo mismo, eh, consiguió hacer también el periodo kirchnerista del 2003 al 2015. Así que, se puede hacer, y, y hay mucho para hacer. Así que, la oligarquía, la oligarquía, y los sectores concentrados, creen que, las vacas, el pasto, eh, la tierra, es de ellos. Están tan acostumbrados, a que sea de ellos, después de haberse lo quedado, este, en el saqueo a los indios, y en el saqueo a los soldados, que lucharon contra los indios, eh, amparados por, por Gran Bretaña, que quiso armar una, una nobleza que viviera, este, de rentas, como es en, en Inglaterra, y en, y en sus posesiones, eh, ya creen que el país es de ellos, digamos. Y si es de ellos, ¿por qué no lo, por qué no lo van a vender, usar, y administrar como se le da la gana? Pequeño detalle, porque el agua, la tierra, el pasto, el sol, es de todos. Nadie es dueño, de, del producto de la tierra, de los recursos naturales, salvo el administrador de eso, que es, en este caso, la República Argentina, y sus autoridades elegidas por el pueblo. Muchas gracias, Julián, eh, muchas gracias, hoy sos cabecera de la Naquipopa, así que, felicitaciones. Buen, buen, feliz, buen domingo para todos. Muchas gracias. Julián Denaro, nuestro economista, de cabecera. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos, que para un peronista, no debe haber nada mejor, que otro peronista, estamos levantando la bandera, de la solidaridad, dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias!